¿Qué es la calidad de vida? Continuamos con calidad de vida. Ahora que afortunadamente vamos dejando atrás tiempos de tristeza, incertidumbre y desasosiego, tiempo en que la sociedad en general nos ha dado una respuesta solidaria y esperanzadora a la vez que nos ha dejado muchas incertidumbres, desde Cantabria Televisión queremos contribuir a mejorar y hacer comprensible ese flujo de información que nos llega cada día. En el mundo que vivimos los servicios sociales son un derecho, un derecho irrenunciable para todos, que no debemos confundir con la atención familiar o con la misericordia. Por eso la razón de ser de este programa es tratar monográficamente y con expertos en cada uno de los temas que entendemos forman parte del entramado social del que formamos parte y que son los que hacen que podamos disfrutar de una calidad de vida razonable. No es nuestra pretensión denunciar y mucho menos juzgar a nadie. Este programa nació y tiene un único propósito, acabar con la desinformación y ser una herramienta que pueda facilitar al ciudadano el acercamiento a temas que puedan interesarle. O bien, para que sepan quién es la persona o el organismo que en cada caso pueda ayudar. Aquí trataremos temas sociales, de salud, sociosanitarios, de ocio. Somos un programa que quiere contribuir a que no se pierdan ayudas y que acerque a todos ustedes información útil y comprensible. Este es un espacio abierto para todos los televidentes, pero por la naturaleza de los temas a tratar es altamente recomendable para los mayores. Con su permiso, seguimos acercándonos a ustedes cada semana con un tema que pueda ayudarles a mejorar su calidad de vida. Hola amigos, muy bienvenidos a un programa nuevo de calidad de vida. Uno de los pilares de la calidad de vida en la parte social es la seguridad física de las personas. Para hablar de ese tema, que es un tema muy amplio y que no hemos tocado, pero que seguramente va a aportar mucho a este ciclo de calidad de vida, tenemos con nosotros a don Pedro Pérez Noriega, que es el concejal responsable del área en el Ayuntamiento de Torralaga. Por lo tanto, un experto, un experto de una ciudad que tiene buenos servicios, que es segura y con que la gente estamos contentos. No cabe duda que en toda ciudad surgen conflictos, problemas que deben ser atajados, pero la tónica general de la ciudad es que es una ciudad segura. Hemos traído a Pedro para que les explique a ustedes, nos explique a todos, en qué consiste el plan de seguridad ciudadana. Bien, pues muchas gracias Ramón por la invitación y la posibilidad que me das de trasladar a los telespectadores lo que es la seguridad en Torralaga. Por el tipo de ciudad que somos, tenemos a nivel de seguridad ciudadana la intervención de policía nacional y a la vez como colaboración de esa seguridad ciudadana y además haciendo todas las labores administrativas y todas las labores de ordenación del tráfico y demás a la policía local. Se da la circunstancia pues de que con la merma de efectivos que tenemos prácticamente en los dos cuerpos en ocasiones nosotros como policía local hacemos tanta seguridad ciudadana como puede hacer la policía local con independencia que la responsabilidad inicial y directa sea de policía nacional. Tenemos la suerte de compartir espacio en la comisaría, y eso nos permite pues aprovecharnos de las sinergias que nos da esa cercanía y esa información que en principio pues prácticamente nos llega al mismo tiempo tanto a policía nacional como a policía local. Esa colaboración es la que venimos manteniendo en la ciudad de Torralaga, es la que trasladamos también a nuestros mayores pues a través de también de policía nacional que tiene jornadas de sensibilización para que los mayores sepan qué es lo que tienen que hacer o por ejemplo en este año hemos tenido algún caso de delitos cibernéticos a través de las redes sociales y demás o de internet y en otras ocasiones pues también presencia física en hogares que se hacían pasar por personal municipal y no eran tal personal municipal. A nosotros nos preocupan este tipo de engaños que a veces se ceban en las personas mayores por esa vulnerabilidad que pueden tener y esa buena disposición que a veces tienen pues a que les ofrezcan una revisión de una tarifa concreta y lo que esconden realmente pues era en este caso hacían pequeños hurtos en las viviendas que entraban con el pretexto de cambiar toda la tecnología que tenían en bombillas normales a tecnología LED. Ese tipo de engaños sí que hay que insistir en todos los colectivos de mayores que tienen que tener la seguridad de que si el ayuntamiento va a hacer alguna actividad de ese tipo va a haber comunicación directa con la propia asociación y van a tener hilo directo con el ayuntamiento para no dejarse engañar por ningún tipo de servicio que se pueda presentar como que es del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene sus cauces establecidos, sus cauces legales y nunca hacer caso a ninguna persona que quiera entrar en el hogar pues con el pretexto de que vienen de parte del ayuntamiento. Insisto mucho en que las personas vulnerables, las personas mayores a veces son más vulnerables y a veces cometen esos errores por confianza extrema en personas que no van con buena fe. Desde el ayuntamiento insistimos en este tipo de casuística que se da y que por desgracia no estamos libres como ayuntamiento aunque sea verdad que tenemos un índice de criminalidad bajo pero no es menos cierto que en seguridad nunca se ha hecho todo siempre hay algo por hacer y con ese espíritu es con el que trabajamos desde el ayuntamiento. Bueno, insistir y remarcar las palabras del concejal a la población general y a los mayores en particular que mucho cuidado con todos estos falsos enviados del ayuntamiento que se presentan sin acreditación previa, sin que se les haya comunicado porque normalmente eso es falso y no se fíen simplemente el ayuntamiento cuando tiene que hacer algo o cualquier administración hay una comunicación previa y se sabe o sea, no es algo que alguien se presenta de ahora para luego y tal no, duden de todo eso por favor, sean prudentes pero bueno, además de eso tenemos dos cuerpos que apuntaron a la seguridad ciudadana que apuntaron a la calidad de vida el bienestar de las personas que son el cuerpo de protección civil esta gente de naranja que vemos en tantos eventos y tantos sitios y que tanto ha hecho en estos tiempos difíciles de pandemia que tanto nos ocurrió y están los bomberos ¿cuáles son las funciones de protección civil, Pedro? que la gente tenga muy claro para qué sirve protección civil y en qué casos hay que recurrir a ellos protección civil es un cuerpo de voluntarios es una agrupación de voluntarios que tiene suscrito un convenio con el ayuntamiento que de alguna manera les sufragamos los gastos en los que incurren a lo largo del año pero que es un cuerpo voluntario entonces hace labores logísticas de apoyo a los cuerpos profesionales que son en este caso policía el servicio de protección civil municipal y los bomberos con temas de mayores en bomberos pues tenemos una casuística muy amplia fundamentalmente son actuaciones pues personas que se caen en la ducha personas que se caen en el pasillo y no tienen forma de levantarse o personas que por ejemplo se dejan la llave dejan la cerradura y la llave dentro y entonces no pueden acceder a la vivienda en estos casos que son como digo muy repetitivos sobre todo las caídas son repetitivas recibimos a veces la llamada de gente que tiene por ejemplo teleasistencia y lo que hacemos desde bomberos es causar el menor daño posible dentro de que tenemos que entrar en la vivienda sí o sí por eso muchas veces dicen si solo es para apertura una puerta y vas con una autoescala pues llevas la autoescala que es demasiado aparatosa para entrar por la ventana que siempre el daño es menor que entrar por la puerta principal si no queda más remedio pues habrá que echar abajo la puerta porque lo principal es entrar y ver que la persona caída pues no tiene ningún tipo de riesgo detrás de nosotros entran los sanitarios para atender a la persona de esos casos tenemos por desgracia muchos sobre todo estos como digo de caídas en el propio domicilio o en algunos casos en la bañera otros casos en la cocina otros casos es en el pasillo por el tema de las alfombras que a veces los mayores se tropiezan y caen y no se pueden levantar entonces fundamentalmente ese tipo de lógicamente los bomberos si hay un incendio pues se acuden de hecho una de las campañas que tenemos que la hemos hecho en alguna ocasión con los mayores pero que también lo hacemos con cualquier tipo de familia es saber qué hacer en el caso por ejemplo que se incendie una sartén no podemos echar agua porque precisamente es lo contrario a lo que debemos hacer porque se produce una explosión entonces hay que lógicamente con la gente mayor pues tiene que tener más cuidado pero bueno hay herramientas hay detectores de humo que antes que la sartén se incendie ya te da una alarma porque a veces dejar la sartén puesta en el fuego y te vas a hacer alguna otra labor en la casa y cuando te quieres dar cuenta pues se te ha quemado la sartén y se te ha quemado la cocina ese tipo de sensores para personas mayores es lo más indicado aunque también si tiene cierta autonomía pues el saber cómo apagar una sartén que está en llamas o cualquier tipo de incidente doméstico pues desde protección civil y a través también de bomberos que hacemos unas filmaciones de unos vídeos con cómo actuar sobre ese tipo de casuística pues lo desarrollamos bastante bueno yo creo Pedro que al hilo de lo que estás diciendo en la próxima legislatura deberíamos plantearnos en centros de mayores y también en centros escolares hacer unos talleres para explicar a la gente cómo actuar en determinados casos porque estamos hablando de los mayores pero tenemos otra gente que necesita una atención especial en lo que a seguridad se refiere qué son los menores los niños qué podemos hacer con los niños o qué estamos haciendo con los niños y qué podemos hacer los niños además son muy receptivos rápidamente cogen las ideas que se les trasladan también se hacen se hacen visitas incluso al parque durante la pandemia las tuvimos que suspender pero periódicamente los niños van al parque van también a la comisaría de policía por un lado en la comisaría de policía lo que tratamos es de que se familiaricen con la propia policía tenemos ahora una unidad carina que también es muy atractiva para ellos además precisamente los perros van dirigidos a esa población ya no tan joven en edad adolescente y adolescente pues que pueden tener la tentativa de hacer unos indebidos de ciertas sustancias los perros detectan sustancias y bueno es bueno que se vayan familiarizando con ellos y que sepan que los perros detectan de forma prácticamente inmediata cualquier tipo de sustancia que puedas tener eso les disuade de llevar ese tipo de sustancias por lo menos a los institutos a los centros de enseñanza que es donde se había detectado que había indicios de que había algún alumno que los llevaba en cuanto a bomberos pues aprenden una serie de procedimientos que tienen que hacer cuando se por desgracia se produce un incendio a veces tendemos a abrir las puertas a abrir las ventanas y precisamente es todo lo contrario de lo que debemos hacer si se produce un incendio en una vivienda donde más seguro estás es en un entorno cerrado lógicamente donde no esté el fuego y poniendo cualquier utensilio que tengamos en el suelo para que no penetre el humo que muchas veces es lo que nos hace morir intoxicados más allá que las llamas pues todo ese tipo de cosas conviene saberlas para llegar al caso a actuar de esa manera si vamos abriendo puertas y vamos tratando de salir lo más probable es que nos quedemos en el camino ya llegarán los bomberos y si hemos tenido la precaución o la sangre fría o el conocimiento previo de lo que tenemos que hacer ante un caso de incendio pues posiblemente podamos salvarnos bueno claro eso es una labor formativa indudablemente hasta ahora se ha hecho no demasiado en ese campo en el campo formativo pero yo creo que deberíamos insistir en formar a la gente a los a los menores que son muy receptivos que lo cogen enseguida pues hay para hablarlo de una forma muy clara la prevención contra las adicciones todo tipo de adicciones la precaución en la seguridad vial que cuando tenemos una edad no nos asusta el riesgo no vemos el peligro alguien tiene que decirnos cosas como nos todavía nos dijeron pero ahora hay muchas muchas más fuentes de peligro tendrán que decirnos cosas y yo creo que todo esto deberíamos de hacernos un plan de futuro y de cara al próximo curso implantar unos talleres de una forma sistemática aunque periódicamente aunque se ha hecho de alguna manera tener un plan sistemático por el que se acceda a la población y se la de todo eso porque yo tengo que decir una cosa y la digo siempre durante la pandemia hemos vivido un momento delicado un momento de prueba y no cabe duda que en primer lugar las autoridades y los cuerpos de seguridad y tantos voluntarios pues se han hecho una labor extraordinaria con la gente que menos podía porque se han se han hecho visitas se han subido suministros se ha acompañado gente al médico se han hecho tantas cosas que muchas veces los responsables los responsables de la seguridad no hacen mucho hincapié en esto pero hay que hacer yo creo Pedro que reivindicar mucho la labor de acompañamiento la labor asistencial que también hacen los cuerpos de seguridad sí de alguna manera bueno ahí hemos empleado más voluntarios pero es verdad que a veces el desconocimiento te aleja de esas personas que tienen necesidad que a lo mejor simplemente con la mera compañía ya les estás dando algo que ellos necesitan ese tipo de cosas a través de nuestros servicios de protección civil pues sí no estaría de más el potenciarlas y el crear un canal para que esa gente no lo tenga que pedir o no tenga que llegar una pandemia para darnos cuenta de que ese tipo de cosas se pueden también llevar a cabo sin necesidad de estar obligados por la propia pandemia hay gente que efectivamente vive en un ámbito de soledad que no es bueno para nadie en este momento hay una gran preocupación social con el tema de la ocupación ¿qué nos puede decir de la ocupación? ¿cómo protegernos de la ocupación? ¿qué hacer en caso de ocupación? la ocupación el tema fundamental que yo creo que hay que empezar por ahí es en que yo creo que la ley no está suficientemente desarrollada para proteger al propietario hemos querido ser una especie como más o sea el tener una política más liberal de alguna manera y eso lo que da pie es que digamos que a ese tipo de delincuentes lo que les da es armas herramientas para estar al margen de la ley estando dentro de la ley y eso es lo que no se puede permitir o sea la vivienda privada es eso un derecho a la propiedad que las personas tienen y que si hay casos sangrantes donde gente que abandona por vacaciones su vivienda y resulta que cuando vuelve de vacaciones se encuentra con una persona que de forma pues eso con más cara que espalda se mete en tu casa está haciendo uso de tu casa te dice que lleva allí más de no sé cuántos días y a partir de ahí las fuerzas del orden la policía en este caso no puede desalojarle tiene que instar una tramitación judicial que encima tiene que ser el propietario de la vivienda la que ponga la denuncia y la que traslada al juzgado la situación en la que se encuentra y como han pasado pues más de en principio son 48 horas pues más de 48 horas hasta te han cambiado la cerradura y resulta que la persona moradora de esa vivienda te dice que que está allí desde hace dos meses como tú tampoco lo puedes justificar muy bien o el proceso de justificación se va a alargar mucho en el tiempo pues te encuentras con que no puedes entrar en tu casa y eso pues no se puede permitir y lo primero que hay es que darles herramientas a los jueces y a los propios policías para que puedan actuar de forma no sé si 48 horas tienen que ser las que tienen que las que tienen que poner el límite a partir del cual el policía puede entrar pero desde luego lo que no pueden estar es eternizándose en el juzgado un procedimiento de desahucio a lo mejor porque haya menores o si hay menores habrá que tratarlo el ayuntamiento tendrá dentro de sus competencias no puede permitir que haya personas en riesgo de excursión social les tiene que dar una vivienda pero el propietario de las viviendas no tiene por qué ser el pagano de esa falta de actuación en este caso municipal si no le da la vivienda a la persona que lo necesita servicios sociales está para eso pero los propietarios de las viviendas tienen que tener la tranquilidad de que la propiedad está salvaguardada ante cualquier tipo de entrada como los casos que nos ocupan hay personas que se han ido al hospital y cuando han vuelto tienen la vivienda ocupada ya sé que son casos extremos y que tendríamos que diferenciar lo que es esa ocupación por ejemplo de lo que es un desahucio que viene motivado porque tú como propietario de vivienda tienes un alquiler y el inquilino te deja de pagar pues esos procedimientos tienen que ser mucho más rápidos porque al inquilino ya se le dará la solución que necesite insisto desde el punto de vista social bien sea por el ayuntamiento o por el propio gobierno de Cantabria en este caso pero lo que no puede ser es trasladar esa responsabilidad pública a los propietarios de los pisos que no tienen ninguna culpa ciertamente que eso está ocurriendo así y que y que es la ley la que está en este momento totalmente en contra de los propietarios y sí a favor de una serie de caraduras en la mayoría de los casos porque hay gente que por circunstancias de la vida nunca todo el mundo es condenable porque hay hay condiciones que acucian pero la mayor parte son gente con una caradura especial que se mete en la propiedad ajena a la que todo el mundo tiene derecho porque se lo ha ganado y porque es suyo no cabe ninguna duda y eso hace que se complique que se complique la convivencia porque una de las causas de los efectos peores que tiene la ocupación que no ha tocado Pedro es la convivencia el deterioro de la convivencia es decir tú que eres propietario te han fastidiado el piso te lo van a destrozar pero eres tú pero bueno si tuviesen una convivencia razonable bueno pero el problema que ocurre en la mayor parte de los casos es que no la convivencia se deteriora se deteriora muchísimo y es es muy difícil poder hacer nada es gente que no se atiene a nada lo mismo que no paga el inquilino pues no paga la comunidad hace un uso indebido de los elementos comunes ahora por ejemplo en el zapatón tenemos el caso que es un tanto diferente porque no hay un propietario identificado detrás pero es una vivienda que falleció la persona que no está hecha la transmisión de la propiedad al resto de herederos y que está ocupada por tres o cuatro personas de diferentes familias y creando un malestar dentro de la propia comunidad como bien comentaba Ramón pues que alguien tiene que dar solución ya sé que si esa vivienda por lo que sea no tiene ningún heredero legal pues alguien se tendrá que hacer cargo de esa vivienda y poner la denuncia correspondiente y sacar a esa gente de allí porque si no el resto de propietarios no pueden denunciar porque no es de ellos pero son los principales perjudicados de todo lo que allí está pasando como consecuencia de esa ocupación Pedro pero el ayuntamiento no puede actuar de oficio el ayuntamiento no el ayuntamiento no puede actuar de oficio porque los bienes intestados son del gobierno de España el gobierno de España el ministerio es el que se hace cargo o al que pasan pasan a ser propiedad del estado todo eso pero claro tienes un proceso previo para identificar o no los herederos que se te alarga muchísimo en el tiempo entonces eso con independencia de que haya casos en los que se produce algún tipo de error pues se subsana yo creo que es mejor que se actúe de forma inmediata cuando hay unas evidencias por ejemplo el caso que nos ocupa es sangrante o sea es evidente que no va a haber ningún heredero que se haga cargo de ese piso pero está claro que no se hace nada claro es evidente que los que está ocupado no tienen ni luz ni tienen agua que la verdad es que no se sabe muy bien como viven porque tampoco son circunstancias donde una persona pueda vivir en esas condiciones son condiciones totalmente fuera de de lo normal de lo lógico y no no tiene en este caso el ayuntamiento o la administración algún mecanismo que agilice eso nada ahora mismo no hay forma de hacer nada es un procedimiento largo primero como digo claro todo esto imagínate que llega a Madrid llega a Madrid y hay un ministerio que tendrá 200.000 papeles le llega el 200.001 y ahí se queda encima de la mesa no hay no hay una agilidad eso es para que esos casos y para eso están los ayuntamientos también para verificar que todas esas cosas se pueden hacer y se pueden hacer antes que en algún caso habrá algún error que habrá algún heredero que luego termine siendo beneficiario y haya que ver su caso pues a lo mejor pero yo creo que si lo ponemos en una balanza el beneficio que obtenemos de darle una solución rápida es mayor que el esperar a un posible damnificado a mí se me ocurre ahora en este momento y aprovechando que estamos en un en un periodo preelectoral se me ocurre pensar que los partidos que concurren a las elecciones deberían de tener en sus programas algo que reflejase lo que dice Pedro es decir que reflejase la inquietud que tiene y la búsqueda de soluciones si lo que pasa es que nosotros estamos hablando de política municipal entonces a nivel municipal digamos que solo meterlo en nuestro programa está muy bien pero no sería más allá que una instancia ahora en los superiores para que lo solucionen pero yo creo que son cosas tan elementales que salvo partidos radicales todo el mundo tiene que estar de acuerdo desde luego los partidos grandes seguro que están de acuerdo en esto que estamos hablando y a nivel regional el partido regionalista con cualquiera de los grandes se pondría de acuerdo en cinco minutos porque son cosas normales digo yo si son tan normales gente con partidos de ámbito nacional que controlan el congreso de los diputados entre los dos y nadie más como podría ser el PSOE y el PP no podrían hacer algo porque en eso estamos todos de acuerdo toda la gente pues ese tipo como ha aparecido o como han hecho por ejemplo en lo de la ley del solo sí es sí pues ha tenido que haber miles de escarcelaciones de pederastas para que al final se pongan de acuerdo el partido socialista y el partido popular entonces es un tema tan evidente lo que pasa es que el partido socialista ha optado por aliarse con una serie de grupos políticos totalmente anárquicos totalmente pues en este caso independentistas y demás y lo único que buscan son otros objetivos no el objetivo del bien común y entonces pues pasa lo que nos está pasando que hay mil pederastas en la calle y que no se hace nada hasta pasados cuatro, cinco, seis meses que llevamos con la ley esa sin que se haya cambiado cuando en realidad tanto el PP como el partido socialista estaban de acuerdo desde el principio en que algo había que hacer y el que no quiera pues habrá que dejarla al margen no cabe duda que eso es así y ese también es un aspecto que toca muy muy de lleno la seguridad no cabe duda que el bienestar de las personas está precisamente porque toda toda esta gente toda esta gente que anda por la calle o que no anda por la calle afortunadamente ya porque porque han sido juzgados que perturban la calidad de vida de las personas y que y que están haciendo un gran daño a la sociedad puedan de alguna manera pues ser puestos en el lugar donde les corresponde y por último hay un hay una cosa que que también preocupa mucho a la sociedad que es la violencia de género Pedro si bueno la violencia de género es evidente que es algo y que podemos hacer desde el ayuntamiento nosotros desde el ayuntamiento tenemos un policía un policía es una de las competencias que tenemos compartidas con con policía nacional policía nacional es el la responsable de de la custodia de las víctimas lo que pasa es que nos asignan nosotros tenemos un un policía full time a a este a este tema de violencia de género además es una persona ya con mucha experiencia y que prácticamente está las 24 horas del día dedicado a esta actividad porque tiene una relación muy estrecha con con las víctimas y al final termina siendo pues tan conocedor de la problemática como como la propia víctima me consta que que recibe llamadas pues pues de todo tipo ahora sin tempestivas y la verdad es que la labor que hace es es importante a veces tenemos alguna situación de cierto riesgo yo creo no recuerdo que haya habido ninguna desgracia que que lamentar pero pero es verdad que sigue siendo necesaria la la actuación en este caso policial ya insisto que estamos colaborando con con policía nacional pero vamos no nos apartamos de admitir cualquier tipo de caso que desde la policía nacional nos puedan trasladar en aras de esa colaboración necesaria contra esa lacra que nos guste o no nos guste pues sigue habiendo casos en los que la violencia de género pues está generando víctimas y eso es algo que desde lo público no nos podemos permitir por último y relacionada con esta hay otro tipo de violencia que es una violencia menor pero muy perjudicial que es el bullying el bullying en los colegios también que podemos hacer desde a nivel municipal tenemos incluso una parte nominativa para por un lado por ejemplo el tolerancia cero contra el bullying esa asociación que en alguna que hay en los en el propio en la propia consejería de educación que es algo pues parecido a lo de la violencia de género no nos podemos permitir que un niño sea infeliz pues por el hecho de ser diferente por ser más alto más bajo más rubio moreno más gordo más delgado o sea son condiciones físicas que no tienen en ningún caso que hacer que un niño sea infeliz y que incluso pues pueda tener algún desenlace no deseado pues como consecuencia a lo mejor de esa falta de atención por parte de los docentes o falta de detección de esa problemática que también es verdad que existe y que tenemos que estar muy al tanto si a eso unimos el tema de las redes sociales que pues ahora son muy difíciles de combatir pero que es verdad que mucho mucho del acoso o mucho del bullying viene a través de las redes sociales pues cuanto más expectantes estemos tanto profesores como familiares y en este caso los políticos a través de la concejalía de educación o de servicios sociales o cualquier concejalía pues yo creo que haríamos bien en preocuparnos del tema y seguir preocupándonos como lo venimos haciendo Bueno Pedro pues hasta aquí esta entrevista de calidad de vida hemos dado una pincelada hemos recorrido yo creo que todos los aspectos que preocupan al ciudadano y yo creo que lo has aclarado perfectamente y yo lo único que te pediría de cara al futuro si Dios quiere es que sigamos hablando en estos temas profundizando y ayudando en la medida de lo posible a la sociedad una buena forma que se me ocurre es sistematizar importante en el aspecto del bullying en el aspecto del maltrato que es inadmisible en estos tiempos en los riesgos cibernéticos que tenemos porque aunque sobre todo la gente mayor conocemos poco en lo poco que utilizamos somos muy muy fáciles de caer en trampas formación 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 y bueno dar las gracias a toda la gente que a todos los cuerpos de seguridad del estado y voluntarios que contribuyen a ellos y a las autoridades que de alguna manera están muy pendientes de estos temas y contribuyen de una forma decisiva a la calidad de vida de las personas muchas gracias Pedro y mucha suerte para el futuro muchas gracias y aquí nos tendréis para lo que necesitéis un papá a